Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia de última hora, noticia importante, tengo que grabarla, sabéis que hoy no puedo hacer directo, pero os tengo preparada la noticia bomba del día que nos ha llegado recientemente y por tanto tenemos que comentarla. Antes de empezar, ya sabéis que si os gusta este contenido podéis estar suscrito a este canal y activar la campanita para que YouTube les notifique en todo momento, sabéis que cada día a esta hora hacemos directo, pero hoy lamentablemente no puedo estar con vosotros. Vamos a continuar haciendo directo y subiendo contenido, vamos con todo y si te gusta esta información, ese botón de like se agradece muchísimo. Rápidamente recordaros que tenéis la página Inverruid.com, tenéis ahí abajo en la descripción por si queréis unirnos a nuestra comunidad exclusiva que lanzaremos en 15 días, podéis hacerlo de manera en la cual entréis en esta landing, que dejéis vuestro email y solamente la gente que esté suscrita a través de ese email podréis entrar en esa comunidad exclusiva donde vamos a daros más de 100 vídeos formativos, directos en vídeos, haciendo trading, analizando, expertos en on-chain, expertos en fiscalidad que vendrá a ayudarnos con el tema cripto y regulación y también os vamos a ofrecer las comisiones más bajas del mercado. También os pasaré toda mi operativa cripto a la hora de sobre todo operar en futuros que este mes pues ha ido bastante, bastante, bastante bien. Como suele ocurrir, ¿no? Que estamos tirando muy buenas operaciones y este mes, bueno, 3 stop loss, 8 operaciones buenas de 11 que hemos tirado en operaciones de 4 horas. Por tanto, si queréis estar, tenéis Inverruid.com, ahí abajo tenéis la web para poder estar dentro, como digo, anotaros en esa lista prioritaria. Vamos a ver qué está pasando con Bitcoin porque ahora mismo Bitcoin la verdad que es muy bien. A mí me está gustando mucho lo que está haciendo Bitcoin y para mí se está preparando para un movimiento muy agresivo al alza, ya lo venimos comentando. Fíjense ayer que, bueno, vino a tocar nuevamente las partes bajas, esos 62.700 que comentamos allá en el directo, vuelve a tocarlo. Y es impresionante ese movimiento tras agarrar la media movida de 50 y esa zona baja de ese rango que nos viene haciendo, para muy posiblemente agarrar la liquidez de los 65.000, que es lo que estábamos comentando también el día de ayer. 65.000 dólares es el objetivo ahora mismo en Bitcoin, está cerca de alcanzarlo. Cuidado porque si lo alcanza muy probablemente quiera volver a rebotar, porque hay alguna liquidez que aún no ha alcanzado y ya vemos que el volumen aún no es demasiado elevado, no podemos venir muy arriba porque ya sabéis que mañana es el día clave o uno de los días claves, tenemos el viernes y el martes como días más importantes. Mañana tenemos esa aspiración de contrato de futuro donde ya sabéis que Binance y el resto de exchange que tienen los contratos de futuros trimestrales cierran sus operaciones, cierran sus contratos y abren un nuevo contrato trimestral hasta el último viernes del mes de diciembre. Esto históricamente ha servido como un antes y un después en Bitcoin y posteriormente a esto hemos visto grandes movimientos alcistas. Por tanto, cuidado, mucha atención al día, sobre todo de mañana y vamos a ver si hoy no nos comienzan ya a anticipar ese movimiento. A la hora a la que se va a producir esto será a las 9 de la mañana a la hora española, 8 horario UTC, 8 AM horario UTC. Por tanto, cálculenlo en vuestros países y tengan mucho cuidado esa hora, sobre todo. Y si tenéis operaciones abiertas, por supuesto, también tengan cuidado porque se van a cerrar. Vamos a ver qué ha pasado porque ya veníamos avisando en días atrás que China había bajado los tipos de interés, bueno, lo que ellos llaman recorte del índice de reservas 50 puntos básicos y también la tasa de REP, por este caso 0,20%. Comentábamos en la cuenta de Twitter, ¿no?, que si no me seguís, bueno, Inverrui también, como todas mis redes sociales, ya lo sabéis, por si me queréis seguir también por ahí. Y hemos tenido una noticia de última hora porque esto es una muy buena noticia. Ya lo comentamos porque ya sabéis lo que pasa. Cuando te bajan los tipos de interés, te dan esa facilidad de crédito a las empresas y a los usuarios, a los clientes que tengan los bancos, va a haber una mayor facilidad de conseguir dinero y ese dinero fácil y barato va a terminar siendo invertido en activos, tanto renta fija como renta variable y criptomonedas, que es lo que ocurrió en el año 2020 tras esa crisis sanitaria donde se imprimió mucho dinero, los tipos de interés estaban muy bajos y al haber un excedente líquido, demasiado, un excedente de liquidez muy elevado, eso acabó terminando, por supuesto, en cripto, que nos dio un bullrun muy agresivo. Pues eso ahora mismo en China es lo que está pasando, lo que está ocurriendo en no tanta medida como ocurrió en 2020, pero sí está ocurriendo también en gran medida. Y ojo porque tenemos noticia muy importante, que también os la he dejado por aquí por Twitter, y es que China está evaluando inyectar 142.000 millones de dólares para rescatar su sistema financiero. Esa es la noticia de hoy, vaya, desde hace unos minutos. Noticias de última hora, 142.000 millones de dólares es lo que China tiene pensado meter, inyectar en ese sistema bancario, y repito, ha mejorado, ha dado facilidad en el crédito, facilidad para la obtención de liquidez a los clientes, y lo ha hecho, repito, también con una inyección de, además de lo que ya tenían, 142.000 millones de dólares más, 142.000 millones de dólares más que lo que tenía ya anteriormente, ¿no? Es una noticia tremenda. Por aquí nos la va desarrollando un poquito más Yahoo Finance, que comenta que China sopesa inyectar 142.000 millones de dólares de capital en sus principales bancos, según Bloomberg. Nos comenta que China está considerando inyectar un billón de yuanes de capital en sus mayores bancos estatales para aumentar su capacidad de apoyo a la economía en dificultades, informó Bloomberg News el miércoles. La medida forma parte de las amplias medidas de estímulo que Pekín introdujo esta semana para impulsar la alicaída a la economía china y la atonía de los mercados. Va a inyectar dinero a los mercados, es que va a ser espectacular, y China es, ya sabéis, la segunda economía más grande del mundo. ¿Cómo no ilusionarse ante lo que pueda venir? No, ¿cómo no ilusionarse ante lo que pueda pasar, no? Ante noticias de este tipo. Repetimos lo mismo, no es Estados Unidos, pero estamos hablando, repito, de la segunda economía más importante a nivel mundial, es que es espectacular. Y ya os digo, Estados Unidos bajando el tipo de interés, China bajando el tipo de interés e inyectando liquidez al mercado, ya estamos en máximos históricos en cuanto a liquidez a nivel mundial, estamos en un punto muy, muy bonito para comenzar una reón alcista tremendo, tanto en Bitcoin como en las criptomonedas, y en la renta variable, que también vamos de la mano un poquito, vamos hablando del S&P 500, hablamos de que el Standard & Poor's está en máximos históricos, pero que podría seguir creciendo, sobre todo el próximo mes, antes de las elecciones, que recuerden el 5 de noviembre serán las elecciones en Estados Unidos, y creemos que va a haber un mercado, una corrida alcista muy importante hasta ese momento, y que todo comenzará en estos días, va a comenzar muy probablemente, está haciéndolo ya, de hecho yo creo que está acumulando en esa zona para romper finalmente los 65.000 dólares, pero como venimos comentando, mañana tenemos la expiración de contratos que marca un antes y un después anual en Bitcoin y en los futuros, y por supuesto el martes que iniciamos el mes de octubre, que suele haber, ya lo hemos comentado en vídeos anteriores, un fuerte impulso en Bitcoin, por ese FOMO que siempre lidera el mes de octubre. Nos comenta que la Administración Nacional de Regulación Financiera, el regulador del sector bancario del país, no respondió de inmediato a la solicitud de Reuters para hacer comentarios acerca de esto. Los principales bancos de la segunda mayor economía del mundo han tenido dificultades con márgenes cada vez menores, beneficios vacilantes y un aumento de los préstamos dudosos en medio de la desaceleración del crecimiento y una crisis sin precedentes del sector inmobiliario. Está pasándolo bastante mal y en tiempos de crisis cuando hay que aprovechar, en tiempos de crisis cuando nos llegan las oportunidades, ¿no? Y China está pasando por un periodo de crisis bastante importante. Cuatro de las cinco mayores entidades de China se registraron menores beneficios en el segundo trimestre tras responder a un impulso del gobierno para bajar los tipos de interés con el fin de estimular la débil demanda de préstamos. La inyección masiva de capital, sujeta a cambios, sería la primera vez desde la crisis financiera mundial de 2008, desde 2008, que el gobierno chino interviene para reabastecer a sus grandes bancos, según la información de Bloomberg. Es una locura esto. Desde 2008 no veíamos una inyección tan importante de capital por parte del gobierno chino. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que esto es algo histórico, eso es un bombazo absoluto y que esto suele dar bastante buenas noticias tanto a Bitcoin como la renta variable. Por tanto, nada más, nos vemos próximamente con nuevos vídeos, nueva información. Si te gusta tu información es el botón de like, se agradece, suscríbete, activa la campanita y nos vemos, como digo, muy próximamente. Un saludo a todo el mundo.